Jaja que pedos a bandijas ya me atrase otra vez con los videos jaja No entiendo como Youtube no me quita el algoritmo XDD al chile Ya póngamela letal pero bueno Aquí haciendo 15 segundos te relleno y luego lo demas Ya es gameplay jaja que listo soy XDDDDDDDD El miserable ese quiere hacer equipo conmigo Yo tengo un miedo en la vida de los motores GASES XDDDDDDDDDDDDDDD XDDDDDDDD XDDDDDDDD XDDDDDDDDDDDDDDDDD XDDDDDDD XDDDDD ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!